Mientras en Quito, un repunte de casos de COVID-19 alerta a las autoridades, quienes no descartan tomar nuevas medidas en los próximos días. La indisciplina ciudadana en la capital ya empieza a complicar la situación sanitaria. Clara Delgado lo constató durante un recorrido y nos ha preparado el siguiente informe. Nuevamente el incremento de contagios en Quito pone en apura a las autoridades. En menos de 24 horas, cerca de 500 personas más han adquirido el virus y la capital ya sobrepasó los 153 mil casos. ¿Pero por qué las cifras arrojan otra vez números rojos y silenciosamente vuelven a llenar las salas de los hospitales? Para entenderlo, bastó con caminar por algunas calles del norte de la ciudad, en donde ya no se observan las medidas de bioseguridad y parece que la mascarilla ya es cosa del pasado. Incluso las señaléticas para establecer el distanciamiento social se pierden poco a poco. Así como la falta de precaución de la gente. Hay gente y familiares que han perdido la vida por este virus, pero la gente parece que piensa que como ya están saliendo las vacunas ya no va a pasar nada. Las aglomeraciones están a la orden del día y el transporte público su mejor termómetro. De mañana va peor, va más lleno, va más lleno. Si no, que como toca ir al trabajo, toca ir así, obligado. Unidades sin ventilación y sin control de las autoridades. La realidad en el transporte público no ha cambiado. A la gente le toca ir así. Aquí es imposible guardar la distancia. Vehículos en donde se mueven más de 300 mil personas a diario y se convierten claramente en uno de los focos más preocupantes de contagios. Situaciones que ya alertan a las autoridades en estos días y quienes no descartan volver a tomar acciones. El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, asegura que este viernes se reactivará el organismo para analizar la situación sanitaria. Sobre todo en las provincias más conflictivas como Pichincha y Guayas. Son medidas de prevención. Dentro de eso yo no conozco todavía el informe del Ministerio de Salud. Lo va a presentar la misma ministra el día en la plenaria. Sin embargo, serán medidas orientadas a proteger la vida de los ecuatorianos. La idea, dice, es contener la pandemia y prepararse para el ingreso de posibles nuevas variantes que podrían complicar más el panorama. Tomando en cuenta que el porcentaje de vacunación aún es bajo. ¡Gracias!